Cosechan más de 60 toneladas anuales de tomate, pepino, pimiento y chile habanero. Cultivos otrora altamente tecnificados que realizan casi de forma orgánica, utilizando materia generada en las 36 casas tapadas de la empresa agropecuaria Orquita. Frutas selectas, hoteles de la provincia y de Matanzas son el principal destino. Otro, ventas en ferias. Pero ahora, además del chile habanero que exportan hace más de una década, al mercado canadiense, el mayor polo productivo de Cienfuegos busca aumentar ingresos que le permitan adquirir los insumos necesarios. Tenemos próximamente en abril la Feria de Francia. Ahí la empresa va a estar representada por cuatro productos. Está la piña española roja, la lima persa, el ají picante y el ají pimiento. Este ají pimiento estamos preparando cuatro casas que ya están certificadas por sanidad vegetal, con destino a sacar una muestra comercial. Para esa oportunidad se alista un obrero con 20 años de experiencia en los cultivos tapados. El pimiento tiene que tener la calidad de cuatro puntas, no puede estar el tallo así, no puede tener, tiene que tener el tallo con una corteza mayor, tiene que estar completamente sanito y tener las cuatro puntas o las tres puntas que el pimiento separe así en las cajas. Aquí en el año 99 se exportó pimiento picante, pepino y tomate. Y ahora si viene, entra el mercado del pimiento, pues hay que volver a dar la capacitación para que todo lo que vayan a cosechar y aportar tenga la capacidad de exportar el pimiento. Tratar de llegar a la calidad que se requiere y tratar de insertarnos en una primera instancia y ya después entonces vamos viendo el precio, haciéndolo por primera vez, ya estamos dando un paso. Cuando nosotros tengamos clientes y áreas incrementadas destinadas a este cultivo, entonces ya podemos presentarnos de otra manera en el mercado. Por lo pronto no dejarán pasar la oportunidad de presentar el pimiento de horquita junto a una muestra de productos sin fuegueros al mercado francés en abril próximo. Ismari Barcia, Notisur.